Si le gusta el atletismo y al mismo tiempo quiere colaborar con el Club Activo 2030 de Pérez Celedón, este sábado usted tiene una cita. La carrera Cantón se llevará a cabo aquí en el centro de San Isidro del General. El Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón. El objetivo de la carrera, bueno, en primer lugar es divulgar un poco el club para que el Cantón de Pérez Celedón ya nos conoce por proyectos que hemos realizado, pero queremos que el pueblo conozca un poco más de la labor que hacemos, que trabajamos por los niños, por los menos afortunados del Cantón de Pérez, entonces, bueno, invitar a la gente para que nos acompañe. Al participar también apoya una buena iniciativa de este club. El otro fin de la carrera es también para tener un fondo, lograr tener un fondo en el club, porque a diario llegan solicitudes de aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, y en ese momento el club no cuenta con fondos para cubrir necesidades que llegan con frecuencia, entonces, la idea también es para tener un poco de dinero ahí para disponer para esos casos. Usted puede inscribirse el mismo día de la competencia, o sea, este sábado. Bueno, van a haber tres categorías, la categoría masculina, femenina y mixta, y se va a premiar al primer lugar de cada categoría y edad. Las edades van a ser de los 2 a los 4 años, de los 5 a los 7 y de los 8 a los 11 años. Vamos a premiar el primer lugar. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? ¿El mismo día de la carrera se pueden inscribir? Contame un poquito. Bueno, sí, ya ahorita estamos inscribiendo solamente inscripciones de 5 mil colones, porque ya el paquete completo ya no lo podemos cubrir por cuestiones de confección de camisetas y esas cosas, pero la gente igual puede inscribirse el mismo día de la carrera, incluso ahí vamos a estar tomando inscripciones por si alguien llega a última hora a inscribirse, nada más que ya esa inscripción solamente le va a incluir lo que es la banda de seguridad para el niño y las medallas. Igual pueden participar de las rifas, de todas las actividades que hayan ese día. Es importante conocer el recorrido. Aquí lo repasamos. Vamos a salir de la puerta de la municipalidad, va a ser más o menos un kilómetro y medio. Vamos a salir de la puerta de la Muni, vamos a llegar a la esquina y doblamos hacia la derecha y bajando por la Cruz Roja, Colegio del Valle, y llegamos aquí a la unidad de salud y doblamos por la marisquería Don Beto y agarramos para arriba, llegando otra vez a la municipalidad. Todos a correr y a colaborar este sábado en la Carrera Cantón.